Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa. Soy Guillermo Mazuka, me dicen Macu, Macu Mazuka. Así que estamos ya, después Marina va a recordar, pero ya creo que estamos hace un año en esta linda radio que es Ecomedios. Le mando saludos a Javier Martínez y de paso le agradezco su trabajo aquí en la Operación Técnica y también la producción que hace desde la radio. Le agradezco a Rodrigo Cataño que hace la producción, a Marina, que hace la locución, Marina del Rivero, y la producción general a Cristian Dátola que siempre está muy atento a todos los detalles y trabajando fuerte. Así que bueno, y por supuesto a toda la radio, a los hermanos, a la mesa directiva, todos los dueños de la radio que realmente tienen una radio muy linda y que es muy interesante de trabajar acá porque tiene una gran repercusión, porque se escucha por las radios tradicionales AM 1210 y porque además, dije bien, AM 1220, ¿no? Perfecto, sí, Macu, perfecto. No, porque me parece que me equivoqué la primera vez, ¿eh? 1220. Y también por todos los medios, por la web y todo lo demás, que es una radio que realmente se escucha muchísimo. Bueno, antes de saludar a mis compañeros voy a hablar de dos o tres temas. Hoy tenemos un montón de entrevistados muy interesantes. Vamos a empezar el programa y en un ratito seguramente nos vamos a comunicar, antes voy a, quiero explicar un poquito el programa, con Jorge Deal, es el presidente del sanatorio Tomendi y también es el creador y junto a unos amigos médicos también de una asociación civil que se llama Cuerpo y Alma que ayudan muchísimo a la gente en la zona del Chaco. Martín Rebaudino va a tener su columna de siempre. Vamos a tener un politólogo, en realidad sociólogo, pero hace, habla sobre políticas, hace columnas políticas y demás, llama Luis Costa, es mi amigo. Estuvo enfermo de COVID, estuvo en el CEMIC, pero aparte lo vamos a aprovechar por las dos cosas, ¿no? Para que nos cuente la experiencia y aparte que también nos cuente cómo ve el panorama político. Damián Martínez Laitú, nuestro amigo, el director y creador de la empresa de relaciones públicas Feedback, para hablar sobre todo. Damián es un amigo, una fuente de consulta siempre de nuestro programa. Vamos a ver si encontramos a la gente de la cocina de Daksha, porque hasta el momento no nos están respondiendo, pero suponemos que sí. Hacen cocina y cultura vegetariana, vegana hindú y consciente para el mundo. Es muy interesante ese tipo de comidas, así que bueno, vamos a ver si podemos hablar con ellos, que tienen todos los detalles. Están en Instagram muy, muy, muy fuertemente. A propósito de Instagram, síganme, estoy haciendo charlas todos los días, entrevistas casi todos los días, de lunes a viernes todos los días, y por ahí el sábado y domingo también, en arroba mazucamacu. ¿Por qué no me seguís? Ahí te vas a enterar. Ayer hablamos con la doctora Cohen, muy interesante, y cada 15 días hablo con la doctora Cohen sobre la pandemia y sobre el coronavirus y sobre el COVID en el mundo y en la Argentina. Ah, y Silvina Piantelli va a hablar con nosotros, es la gerenta del Open Park y también es profe, profesor de Educación Física. Tenemos, eso es buenísimo, porque tenemos unos pases para nuestros oyentes. Así que estén atentos, vamos a regalar, no sé, después ahí se pondrán de acuerdo los chicos, Rodrigo y Marina, sobre cómo hacemos para otorgar los pases que nos dieron la gente de Open Park, que queda acá en Godoy Cruz, casi libertador. En Palermo, un gimnasio muy, muy lindo, que por razones conocidas está cerrado en este momento, como todos los gimnasios de Buenos Aires, pero que va a abrir. Hace un rato me vacuné en la rural, yo vivo a tres cuadras de la rural, y la verdad que lo primero que tengo que decir, la gran organización que hay, realmente, yo era uno de los 45.000 que no habían llamado, yo ya me estaba poniendo medio nervioso porque veía que Quirós había dicho hace dos días que iban a empezar a vacunar a los menores de 60. Yo dije, ¿se habrán olvidado de mí? Bueno, ahí me enteré en la rural que a otras personas les pasó lo mismo y pensaban lo mismo, pero bueno, cuando me vacuné, que lo hizo la enfermera Anaí, divina, súper, súper profesional, muy buena. En un momento ella misma me dijo, no había, no había vacunas y aparecieron, ¿no? Obviamente que no sabía con quién estaba hablando, ni siquiera sabía que yo me dedicaba a lo que me dedico. Así que hasta el momento me puse a las 11 menos 20, más o menos la, la, me pusieron la vacuna Sputnik, la rusa, y hasta el momento estoy, estoy bien, normal. Así que bueno, espero que siga así, y mucha de la gente, no vi a nadie con ningún problema de toda la gente que estaba en la rural, porque bueno, después de ponerte la vacuna te tenés que quedar entre 15 y medio, 20 minutos, media hora. Así que estábamos todos ahí sentados, no vi ningún inconveniente con ninguna de las personas. Punto. Viaje de Fernández, me quiero referir a tres cosas, viaje de Fernández y los resultados. Bueno, hay que ver, el único resultado que va a traer Fernández es que si Georgina, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, aplaza un poco los términos del pago, los plazos. Lo destacado esta semana en el tema político es la pelea que hay en el gobierno, claramente el kirchnerismo contra Guzmán y contra el presidente, así que esa es la pelea que se ve, ya lo de la oposición y demás, ya está como más lejos, ahora el centro de la escena es la grieta que tienen, pero entre ellos los gobernantes, Fernández y el kirchnerismo, y todo parece ser que es una gran simulación entre todos como para que las elecciones se posterguen. Dicen algunos un mes, como están queriendo hacer el gobierno, otros dicen que las quieren postergar indefinidamente. Hay una serie de tweets y de dichos de periodistas que son K, que son periodistas que forman parte del grupo de aliento que tiene el gobierno, me refiero a Brancatelli, a Dugan y también a Real, que curiosamente ahora están en contra de Alberto Fernández. Real que criticó muchísimo al conductor de Intratables, que se fue a vacunar a Miami, ahora él se está yendo a vacunar a Miami. Mientras tanto antes decía el Estado te va a salvar, lo que ahora dicen en Twitter es que el Estado de Florida lo va a salvar. Brancatelli de pronto, recuperándose del COVID, por suerte, empieza a pegarle a el gobierno, a Fernández. Y con Dugan, también un periodista de inclinación K, también lo mismo, le pegan a Fernández. Con lo cual en Twitter son tendencias y está diciendo todo el mundo que es un ataque del kirchnerismo con sus aliados, con sus periodistas que son afines al sector de kirchnerismo, que le están pegando a Alberto Fernández. Así que hasta ahí llegó el tema, con tres conocidos periodistas. ¿Quién se iba a imaginar que Dugan, Brancatelli y Real iban a hablar mal de Alberto Fernández? O de la política, en el caso de Real, de la política de vacunación. Bueno, lo están haciendo. Otro tema muy sugestivo de la semana fue el tema de un empresario, que es un empresario... En realidad es español, pero uruguayo por adopción, porque vive hace muchos años en Uruguay, también en la Argentina, se llama Martín Pitaluga. Le respondió, es muy contra y es medio de izquierda, es de centro izquierda, te diría que de izquierda. Ahora van a ver la contradicción de Pitaluga. Le respondió a la calle Pou, porque él es adversario político de la calle Pou. La calle Pou había dicho, con respecto a la guerra que se está llevando a cabo entre los palestinos y israelíes, entre la franja de gas Israel, dice, la calle Pou llamó al embajador de Israel y le manifestó su solidaridad, sacó la diaria.com. Pitaluga le responde, atención, Pitaluga es el dueño de La Huella, que es el restaurante más top, más caro, más lindo y rico que tiene José Ignacio, y que ahí cocina Fernando Troca, que es un excelente cocinero argentino y su socio. Solidaridad, dice, en vez de condenar la violencia desmedida del gobierno reaccionario de Netanyahu, más de 50 muertos, es lamentable y triste, dijo Pitaluga. Repito, dijo, solidaridad. En vez de condenar la violencia desmedida del gobierno reaccionario de Netanyahu, más de 50 muertos, es lamentable y triste. Todo el mundo salió a criticar esta frase, este tuit, a lo que Martín Pitaluga responde, quiero aclarar, no soy antisionista, mucho menos antisemita, de ninguna manera reivindico el movimiento jamás a quien considero un grupo terrorista, mi opinión es contraria a la política de Netanyahu. Creo que, creo en la coexistencia en paz de los dos países, Israel y Palestina. El boicot que le hicieron a Pitaluga es notable, hasta gente, el propio Marcos Galperín, el hombre más rico de la Argentina, le respondió, que vive en Uruguay, le respondió como, no tengo la respuesta acá, pero fíjate Marina, si la encontrás, quiero que la leas. Así que, bueno, Pitaluga van a tener algunos, Pitaluga tiene negocios acá, con Orilla, que es un hotel y un restaurante, que también lo tiene Fernando Troca y también tiene negocios en Miami. Creo que a partir de ahora, después de este resbalón, va a tener algunos clientes menos, ¿no? Ya mucha gente, gente que viene a Punta del Este, riquísima de todo el mundo, ya le ha contestado que no entra más a la huella, a su restaurante. Así que debe tener algún tipo de inconveniente, puede llegar a tener Martín Pitaluga. ¿Está el doctor de Al en línea? ¿Está en línea? Está en línea el doctor. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Marcos? Mucho gusto. ¿Cómo andan? Un placer, un placer. Para que le digo a la gente quién sos, voy a hablar con el doctor Jorge Deal, que es el presidente del sanatorio Tamendi, es un médico maravilloso, médico clínico, y es el creador, junto a otros médicos y amigos, de la Asociación Civil Cuerpo y Alma. ¿Cómo andás, Jorge? Jorge. Muy bien, muy bien, por suerte, estamos bien en el medio de esta pandemia difícil, pero bueno, tratando de llevarla lo mejor posible. Te cuento como médico, hace un rato me fui a vacunar, tengo 60, fui de los 45.000 que todavía no habían llamado en la Ciudad de Buenos Aires, fui a la rural, muy buena organización, como sabés te hacen esperar, todo lo demás, todo bien, y no vi ningún problema con ninguna otra persona y había cientos. Así que, por el momento, ahora yo dije nada para festejar, porque para festejar es cuando nos vacunen, con todas las vacunas que nos tienen que dar y cuando esté todo el país vacunado, ¿no? Exactamente. Evidentemente, la vacunación es una herramienta muy poderosa para combatir la pandemia, y bueno, si bien las vacunas vienen llegando, todavía falta mucho. Pero tenemos un largo camino por delante. Te pregunto como médico, porque, disculpa Jorge, pero dos o tres personas me dijeron y que no tuviste así con ningún tipo de problemas, esas cosas, ¿vos ves algún inconveniente como para saber con respecto a cuando uno se pone la vacuna? Eso porque hay advertencias, pero en general la gente no tiene inconvenientes. No, no, la recomendación fuerte es la vacunación, sobre todo para la gente, digamos, de grupos de mayor edad, primero, y después para los pacientes con factor de riesgo. Por supuesto que todas las vacunas pueden tener algún efecto secundario, pero en el balance de riesgo-beneficio, recomendación fuerte es vacunarse. Jorge, un placer hablar con vos. Contame de Lotamendi. Ustedes, es un sanatorio muy prestigioso. Yo no sé si fue un sanatorio que inició tu familia o no, tu padre, no lo sé, pero bueno, quiero que me cuentes cuál es la actualidad de Lotamendi, cómo están, y me imagino que en una situación como esta, de mucha preocupación, ¿no? Bueno, el sanatorio tiene más de 90 años de antigüedad. En 2018 sé que hicieron una reunión, tengo algunos párrafos que vos diste en tu discurso. Fue la reunión por el festejo de los 90 años, en ese momento no existía la pandemia, no existía el coronavirus, y bueno, nosotros estamos en el sanatorio desde el año 93, y con el control, digamos, con el manejo operativo desde hace tres años. Y bueno, el sanatorio ha hecho, como todos los sanatorios y como toda la salud privada y pública del país, ha hecho un gran esfuerzo para poner al servicio de la sociedad y a luchar con esta pandemia a un montón de médicos adicionales, de tecnología, de infraestructura de todo tipo. Pero bueno, lamentablemente a veces todo eso no es suficiente. Hemos visto desbordados en varios momentos, sobre todo, te diría, hace 15 días fue un momento de máxima tensión en todo el sistema, y hoy, por suerte, hay una pequeña curva descendente que, bueno, nos permite respirar un poco, si bien ahora viene el invierno, que probablemente volvamos a tener... Jorge, te voy a tener que te corte, pero te hago esta pregunta. Entonces, en algún sentido, las medidas que tomó el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, que en realidad no coincidían demasiado, pero tomaron un camino ahí en algunas coincidencias, ¿eso hizo bien entonces? Porque la curva, decir que es descendente al momento, en comparación... Mirá, mientras no tengamos vacunas para todos, la única herramienta que tenemos a mano es la zona de restricción, en mayor o menor medida. Yo no soy un experto en esto, porque hay gente que se dedica específicamente a este tema, pero lo que sí digo es que las restricciones son una herramienta importantísima que hay que usarla inteligentemente y que, evidentemente, tiene efectos en la curva de contagio. Y sobre todo en el cuello de botella del sistema, que es la terapia intensiva. Hoy los médicos de terapia intensiva... ¿Cuánto tiempo de ocupación tenés en la terapia intensiva? No, no, las terapias intensivas en general están, digamos, en un nivel de saturación ya hace varios meses. Nosotros en particular estamos al 100% o excedemos el 100% desde hace 6 a 7 meses, con un trabajo tremendo de todo el personal, de toda la gente, de los médicos, enfermeras, quinesiólogos. Pensá que cada paciente internado allí requiere una atención personalizada a las 24 horas, los 7 días de la semana, con un nivel de preparación de todo el equipo muy, muy importante, que no se logra en poco tiempo, digamos, son médicos con un elevado nivel de formación, que requiere mucho tiempo, y no solo los médicos, sino todo el resto. De manera que es una situación muy, muy compleja, muy difícil. Jorge, ahí yo te escuchaba, tal vez ustedes con 100% de ocupación en la terapia intensiva, he leído que algún otro sanatorio, también prestigioso, te lo voy a mencionar, el caso de la Trinidad en San Isidro, amplió a lugares, creo que, no sé, una parte de estacionamiento y demás, con camas para la terapia intensiva. ¿Les ha tocado a ustedes tener que ampliar el sector de terapia intensiva? Sí, por supuesto. Todos hemos hecho lo imposible para extender nuestra capacidad operativa. La terapia intensiva, donde habitualmente, en condiciones normales, hay 10 pacientes con respirador artificial, hoy, para que te des una idea, hay 30. De manera que se ha extendido tremendamente la capacidad operativa, pero aún así, a veces es difícil atender a toda la gente que lo necesita. Con lo cual, se han hecho esfuerzos tremendos, ¿no? De todo punto de vista, para poder dar respuesta, ¿no? Tener una respuesta social adecuada a esta catástrofe sanitaria. Totalmente. Te hago una consulta. La cama de terapia intensiva es una cama tecnológicamente mucho más compleja que una cama, digamos, de terapia intermedia o algo así, ¿no? O sea, no solo se necesitaría un espacio, sino también una gran tecnología aparte, ¿no? Sí, la tecnología, pero sobre todo, Macu, lo más importante y el factor limitante es el equipo de trabajo. Claro. Porque se requiere gente muy especializada para manejar adecuadamente un equipo de ventilación mecánica y, bueno, y todo lo que eso demanda, ¿no? Adicionalmente, no solamente el médico, como te decía antes, sino la enfermera, 24 horas, sábado, domingo, feriados, a la noche, quinesiología. Bueno, es un servicio muy, muy intensivo. No es solamente el recurso físico y tecnológico, sino lo más importante y el factor limitante es el recurso humano. Bueno, y ahí es donde se define la mortalidad de los pacientes. Uno puede tener 50 camas de terapia intensiva funcionando con pacientes en ventilación mecánica, pero si la mortalidad es del 80%, no sirve eso. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. No es cuestión de poner respiradores y camas. Hay que armar un equipo de trabajo adecuado para pacientes que son de altísima complejidad. Son pacientes que requieren maniobras de ventilación mecánica específica, que no las puede manejar cualquiera. Es una complejidad mayúscula, ¿no? Y el hecho de haber tantos pacientes también hace que tengamos muchos pacientes jóvenes, entre 30, 40, 50 años, con lo cual embarazadas hemos tenido. Nos pone en una situación de una dificultad y de una exposición social muy importante y hay que estar a la altura. Bueno, esto que acabás de mencionar. Mirá, yo hago vivos, en algún momento te voy a pedir hacer uno por Instagram. Ayer hablaba desde Sheffield, en Inglaterra, con la doctora Marta Cohen, capaz que la has sentido nombrar, está mucho en los medios, trabaja y vive en Inglaterra. Y yo le preguntaba sobre esto que acabás de decir vos, sobre la menor edad de la gente, de los pacientes de COVID, porque antes era como que había gente mayor, más de 60, 70 años, ahora bajó la edad, acabás de decir vos, de 30, 40, 50 años. En los medios hoy está el fallecimiento de una chica de 23 años. Es decir, ahora estas nuevas cepas aparentemente están atacando otro tipo de edades y de generación, ¿no? Mirá, para que tengas una idea, la edad promedio de los pacientes en terapia intensiva, de la primera ola a la de la segunda ola, que es la actual, digamos, bajó casi 10 años, edad promedio. Con lo cual, evidentemente, ahí la vacunación ha influido positivamente para evitar que los mayores se sigan contagiando y sigan llegando a la terapia intensiva. Claro. Y seguramente el volumen de pacientes que estamos teniendo, que es mucho mayor, también ha sido un factor determinante para exponer a la población más joven, donde si bien son pocos los pacientes que se complican y se presentan con cuadros graves, al ser un volumen tan, tan importante, bueno, este grupo de pacientes también es representativo. Totalmente. Esto, lo que acabas de decir, agranda el error, no quiero meterte en terreno político, pero agranda el error de la no compra, nunca se va a saber, por lo menos al momento no lo sabemos, de las dosis de Pfizer, ¿no? Los 12, 13, 14 millones de vacunas que nos perdimos, que podrían haber vacunado y, como decís vos, se nota que viene menos gente a la... O sea, que llegan menos infectados a la terapia intensiva porque las vacunas están haciendo su efecto. Entonces, esto habla de la magnitud del error de no haber comprado y haber tenido esas 13, 14, 15 millones de vacunas de Pfizer. Mirá, no hay duda de que la vacunación está siendo efectiva y que necesitamos muchas más vacunas. Y eso yo, digamos, los que estamos en este medio, estamos viendo que de alguna manera sería la mejor solución a este problema. Así que esperamos ansiosamente y sufrimos por, digamos, por el tema de la vacunación. Claro. Es un tema determinante. Claro. Jorge, te hago esta pregunta. Ahí el doctor López, que es asesor del gobierno, un doctor, es impecable, el doctor está en el Gutiérrez, tenía las dos dosis dadas y tiene, está infectado de COVID. ¿Qué lectura haces vos de esa situación de gente que por ahí está vacunada pero que le toma la enfermedad? Mirá, esto hay que mirarlo con una perspectiva epidemiológica y estadística. Existen casos individuales, por supuesto, pero lo que sí sabemos y es lo importante para que la gente entienda que los que se vacunan pueden contagiarse, pero en general lo hacen con casos leves. De manera que la vacuna es hasta el momento una herramienta muy segura, efectiva, para reducir la mortalidad y las complicaciones graves de la enfermedad. Claro. Quiero hacer esta última pregunta y después voy a pasar a cuerpo y alma. Hoy por hoy, si bien vos dijiste que hubo un pico de enfermos que llegaban a la clínica, a Lotomendi en este caso, vos sos el presidente de la clínica, ¿cómo está la situación ahora? Porque ahora dijiste 100%, o sea que igualmente hoy no hay cama en terapia intensiva en la clínica. No, el tema es así. Nuestra ocupación ha sido superior al 100% desde hace 6 meses por lo menos. ¿Y por qué mayor al 100%? Bueno, por lo que hablábamos antes, porque se ha extendido la capacidad operativa de la terapia intensiva a otros sectores con más personal, con más infraestructura y con más equipamiento. Así que, bueno, la situación desde hace varios meses es una situación de saturación en nuestro caso. Y, bueno, hemos hecho cada vez más esfuerzos para seguir extendiendo la capacidad operativa. Te diría que hemos llegado a estar al 120, 130% de ocupación. Pero como este es un sistema abierto, estamos hablando de la salud argentina, es un sistema abierto, en donde hay prestadores privados, hay prestadores públicos. Bueno, por suerte, hemos podido atender de una manera razonable a todos los pacientes hasta el momento. Por supuesto, con mucho esfuerzo y al límite de nuestras posibilidades. Pero te diría que hasta el momento se ha podido dar asistencia. Quiero decir, no han muerto pacientes en la casa, sin oxígeno. Bueno, hemos podido dar cobertura. Claro, no ha llegado el momento de tener que elegir entre uno y otro. Estás enlizándonos un poco. Exacto. Y esto con el esfuerzo de todo el sistema público y privado. No estoy hablando solamente... Sí, sí, sí. Jorge, te hago esta pregunta. Con el tema de la llegada de enfermos de menor edad, ¿la terapia intensiva, o sea, esa persona tiene más resistencia? Por ahí, ¿resulta que le lleva más tiempo recuperarse o más tiempo en caso, lamentablemente, que fallezca? O sea, ¿ustedes tienen más ocupados entonces las terapias intensivas con la baja de edad o no? Ese es uno de los problemas de esta enfermedad, por la complejidad que tiene la afectación respiratoria, en donde lo que se ve frecuentemente es que, digamos, el tiempo promedio de internación en terapia intensiva está por arriba de los 20 días. Con lo cual, eso es lo que genera el gran cuello de botella para que cuando los pacientes se siguen infectando y siguen requiriendo terapia intensiva, los que se han contagiado previamente no pueden salir. Entonces, tenemos un embudo allí donde hay grandes dificultades para asistir a los siguientes grupos de pacientes. Ese es el problema central, ¿no? El cuello de botella principal de todo el sistema. Claro. Jorge, voy a la asociación Cuerpo y Alma. ¿Le están dando todo el tiempo? Me imagino que ahora con coronavirus, con pandemia y todo, se debe haber alterado un poco el ritmo y la logística de todo lo que hacían. Si querés contarnos un poco de qué se trata Cuerpo y Alma y la actualidad de la asociación. Sí, cómo no. Voy a ser muy sintético. Cuerpo y Alma es una asociación civil sin fines de lucro que se creó en el 2005 con el objetivo de dar asistencia médica y educación para la salud a comunidades vulnerables del norte argentino, que es donde se concentra las áreas más importantes de pobreza, con la característica adicional que es la dificultad en el acceso por cuestiones geográficas a centros sanitarios. Entonces, allí nosotros iniciamos el trabajo en la provincia del Chaco con 10 médicos y haciendo 500 consultas por año. Y bueno, hoy somos más de 400 médicos y hacemos entre 12 y 14.000 consultas por año y cerca de 700 cirugías. Bueno, esto se hace viajando con grupos grandes de médicos, más de 100 en algunos casos, montando quirófanos en el monte chaqueño, en el impenetrable o en Santiago del Estero, llevando médicos, cirujanos, anestesistas, instrumentadoras y especialistas en todas las especialidades médicas. Y bueno, los pacientes que tienen alguna enfermedad de mayor complejidad son traídos a Buenos Aires, los alojamos aquí, los acompañamos, operan y después vuelven a su lugar de residencia. Eso es muy sintéticamente el trabajo habitual que hace nuestra organización. Y por otro lado, esta pandemia nos planteó un nuevo desafío, lo que es cómo intervenir en estos lugares sin haber tantas aglomeraciones de gente. Así que bueno, a partir de este año cambiamos la dinámica de trabajo, nos integramos de manera sinérgica a trabajar con otras organizaciones y lo que hacemos es hacer una intervención todos los meses con grupos médicos más pequeños, atendiendo un volumen más frecuente, pero de menor cantidad. Y bueno, estamos llevando asistencia al impenetrable chaqueño, así con grupos de entre 6 y 8 médicos que viajan 3 o 4 días al mes y integrados con otras organizaciones que trabajan en desnutrición infantil, en apoyo escolar, en formación de oficios para madres y para adolescentes y una organización que nos hace la logística de traslado aéreo de todos nuestros médicos y de todo el equipamiento que se necesita para atender en estos lugares tan alejados de lo que es la Ciudad de Buenos Aires y de las facilidades que tiene la Ciudad de Buenos Aires para el acceso a la tecnología o a la infraestructura. Felicitaciones Jorge por todo ese trabajo que haces en Cuerpo y Alma, vos y como mencionaste una cantidad de médicos y toda la gente que forma parte de la comisión directiva y que está con vos. Yo todavía siempre recuerdo y tengo mucha estima por toda esa gente cuando estuve en aquella reunión que se hizo acá en Darwin, acá en Palermo, en donde vos presentaste y nos hablaste y nos contaste un poco de la asociación, aparte que le ponen tanto cariño y tanto esfuerzo, y lo que ha crecido en estos años, así que te tengo que felicitar. Sí, bueno, yo soy simplemente un eslabón más de la cadena, una herramienta para que esto se pueda llevar adelante y para atender y para llegar cada vez a más gente que lo necesita y que tiene dificultades no solamente socioeconómicas, sino por dificultades en el acceso, cuando para llegar a un hospital de cierta complejidad tenés que hacer 400 kilómetros por una ruta destruida. Entonces, yo creo que ahí sí nosotros como grupo médico somos importantes porque no somos reemplazables, ese es el problema. De hecho, nosotros trabajamos para que el problema no exista, pero bueno, hoy el problema sanitario en nuestro país es muy importante y tenemos que estar dispuestos a hacer un pequeño sacrificio para que todos nuestros compatriotas argentinos puedan recibir algo de lo que nosotros recibimos de manera azarosa por el destino en Buenos Aires y tuvimos la posibilidad de estudiar y trabajar y tener una familia. Bueno, cuando uno nace en el monte chaqueño o en el norte sacerdotestero a veces eso cuesta mucho. Doctor Jorge Deal, contá conmigo siempre, con el programa, con todo lo que hagamos y te mando un abrazo fuerte y felicitaciones por el trabajo y bueno, que toda esta situación del COVID, del coronavirus, se vaya normalizando y vaya mejorando porque estamos muy, muy complicados. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, Mac, un abrazo. Un placer, gracias. El doctor Jorge Deal es el presidente del sanatorio Otamendi y aparte también dirige la asociación civil Cuerpo y Alma, como la acaba de contar. Punto. Hoy cumplimos un año. Estoy leyendo que los chicos están diciendo eso, ¿no, Marina? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mac, ahora nos saludamos oficialmente. Sí, hoy cumplimos un año, así que gracias a toda la gente que nos escucha todos los sábados. Felicitaciones. Felicitaciones a Javier también en la operación técnica, a Cristian Dátola, felicitaciones a Rodrigo, que no lo saludamos hoy. Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mac? Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Me sumo a los saludos. La verdad, un honor pertenecer a este programa ya un año. Un año, increíble. Y qué bien que empezamos, ¿no? Qué preocupación, pero que vos con tanto criterio, la del doctor Deal, que te digo una cosa que con toda su familia no le quise preguntar porque no tenía tiempo, pero su hermano, su hermana, también médicos, trabajan en Notamendi. Y la Asociación Civil Cuerpo y Alma, créanme, que es una cosa impresionante lo que ayuda. Impresionante. Hay que tratar de ayudarlo a Jorge. Así que hay que ponerse las pilas. Yo me voy a poner las pilas a ver si lo puedo ayudar y acompañar con empresas. Sí. Marco, dejame decirte también que es un lindo recuerdo de Notamendi para mi familia porque yo nací en dicho sanatorio. No me digas. ¿Le dijiste a Jorge? Le dije a Jorge en total y, bueno, decía que, bueno, yo le agradecí, más allá de que él no estaba en ese momento, pero le agradecí que siempre es un hospital muy bueno y, bueno, siempre es un lindo recuerdo cuando lo nombramos acá en mi casa. Un sanatorio espectacular, sí, sí. Bueno, yo a Jorge lo conocí hace unos años y hace poco me enteré que era presidente. O sea, creo que Jorge es presidente hace tres años. Así que lo considero un amigo y te digo que hacen un trabajo espectacular. Muy preocupante lo que contó de la terapia intensiva de 120, 130% ocupada. O sea, esto es muy impresionante. Y también una cosa que ya me la marcó también la doctora Cohen es cómo bajó la edad de los enfermos, ¿no? Diez años mínimamente. Esto, como sacamos la conclusión, tiene que ver con la vacuna que hace bien a la gente. Entonces, está más protegido a la tercera edad que si hubieran comprado las 12 o 15 millones de dosis de Pfizer, hoy habría mucha gente menos muerta. Esto es un error que alguien en algún momento se va a tener que encargar. Bueno, tenemos comerciales. Después vamos a nombrar a nuestros auspiciantes. Marina, ¿te parece? Sí, dale. Y después seguimos con, creo que viene Rebaudino. Pero antes de Rebaudino vamos a poner los comerciales. Un abrazo. Gracias. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Laboratorios Vagó, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bien, acá estamos hasta las 3 de la tarde. Vamos a dejar los comerciales para después de la nota con Martín, porque está Martín Rebaudino en línea. Nuestro amigo, chef y empresario del excelente restaurante que es Rux, que queda ahí en Barrio Norte, o en Recoleta mejor, Ascuena, Gaipeña. Lo tengo a Martín Choy, cordobés de la Cumbre, lo tengo a Martín en línea. Martín, ¿cómo andás? Bien, Maco. Buenas tardes. ¿Cómo se va? ¿Qué tal todo? Todo bien, por suerte. Todo bien. Me imagino que en pleno servicio, ¿no? Hoy con un día lindo para comer afuera. Recontra, contento. La verdad que la gente ha venido el invierno. Bueno, está monotonio, ¿no? Pero está fresquito, pero la gente se adaptó. Tenemos los calefactores, los toldos ahí. Son un poco más cuidados ahí. Así que contento con un montón de gente. Recién hablaba con un amigo, Jorge De Al, que es doctor y es el presidente de Lota Mendi, del sanatorio. ¿Quién iba a pensar esta situación del sanatorio, de las terapias intensivas, además? Y en cuanto a la gastronomía, ¿quién iba a pensar el desarrollo que han tenido todas las veredas de Buenos Aires con estas nuevas disposiciones, ¿no? Con la calefacción, las mesas, los toldos, toda esa inversión, ¿no? Sí, es una inversión muy grande, pero nos supimos adaptar y lo hemos hecho y tuvimos casi un año para prepararnos, ¿no? Así que nos fuimos preparando de a poco. Totalmente. Yo fui haciendo la inversión de acuerdo que se iba acomodando el clima, ¿no? Ahora que empezó el frío, pusieron los calefactores y así todo, porque la economía está para todos, ¿no? Está brava y, bueno, vamos a acomodar los números de acuerdo a las necesidades. ¿Cómo andan las tapitas? ¿Cómo anda toda esa energía que le están poniendo gastronómicamente hablando con el tapeo ese que estás haciendo por la tarde y esas cosas? Y espectacular, el tapeo, hacemos... El fin de semana pasado te hablé de la sopa, ahora saqué... Estoy haciendo tres ragú para delivery, tres quichos de cuchara, tres platos de cuchara muy ricos, clásicos, ¿no? Pero también como para la gente... Viste, la cocina nuestra por ahí es más elaborada y con un montón de cosas, que es lindo venir a tener la experiencia en el restaurante, pero nosotros también cocinamos rico. Yo vengo de una familia gastronómica. Mis bases en sí fueron de cocina, de restaurante, así de pueblo, ¿no? Y, bueno, con esto de la cuarentena también le damos la opción de que no solamente Rux es un restaurante de alta cocina, sino de... Podemos hacer platos de cuchara excelentes. Me encanta, me encanta que te adaptes y, aparte, el que cocina bien, cocina bien bajo cualquier circunstancia, como pasa con vos. ¿De qué vas a hablar en el día de hoy, Martín Cho? Bueno, yo te quería hablar hoy del ciervo. Es una carne que es muy rica. Qué buen tema, qué buen tema. Totalmente magra. Tengo un proveedor que se llama Joaquín Schiltok, no sé si lo pronuncio bien a la peyora, es hijo de alemanes, está en Valeria del Mar, y él me trae el ciervo de varios cotos de casa cercano a la costa, ¿no? Estuve por ahí, estuve por ahí en la zona de Generar la Valle, por ahí hay lugares en donde hay mucho ciervo. Sí, y tienen el ciervo, el axis, que es el más pequeñito, que es una carne súper magra y no tiene un sabor tan, tan fuerte como por ahí puede pasar con el ciervo colorado, ¿no? El ciervo colorado es riquísimo, pero a veces es un poco más resistente la carne, con más potencia y el sabor, ¿no? En cambio, este ciervo axis es súper magro, más tierno y sabroso a su vez, ¿no? Muy, muy bueno. Y bueno, te cuento, este chico me trae a veces, hay setas, me trae setas, me trae el ciervo, entonces estamos haciendo un plato de lomo, de ciervo, jugoso, porque como es carne muy magra, entonces se recomienda comerlo jugoso, ¿no? Y no sé cómo te queda. ¿Eso te llega ya de trozado o lo trozan ustedes? No, no, él te vende los cuartos porque él también tiene como una segunda, él hace los salames de ciervo, hace muchos embutidos con los demás cortes. Y tiene otros restaurantes en Buenos Aires donde le vende las paletas o le vendrá las partes traseras para hacer guisos o ragús o distintas preparaciones, ¿no? Yo solamente le compro el lomo y el carré, que es la parte más magra y súper tierna, para hacerla en esa cocción, como te digo, jugosa en el centro, no cruda, pero jugosito como para que no quede tan seco. Claro. Y la sirvo ahora con unas setas grilladas, que él me trae las setas de pino, me trae los robellón, que son los... El nombre científico son los laxarios, sino esas setas las grillamos al momento, previo a haberlas cepillado, porque como son naturales, él las recoge en esa zona también, que son de los pinos ahí de la costa. Y nada, te los trae a veces con palitos, con tierritas, entonces se les limpe el tallo, se les pasa un pincel para quitarle pastitos o palitos o tierra que tengan... Nunca hay que lavarlos, ¿no? A los espines de pedazos. ¿Por qué no se lava? Explícalo a eso. No, no se lava porque te va a quedar con una textura así... Además, no se lava porque si ya vienen con tierritas, se te adhiere aún más la tierra. Se te mueve, se te humedece la tierra. Entonces hay que agarrarlos secos, digamos, tan frescos, pero sin humedecer. Pincelito que sale de toda la tierra. Se pela con un cuchillo de oficio el tallo, se le saca la piel, en caso de los hongos de pino, se le quita la piel y listo. Después solamente saltearlos o grillarlos con un poquito de ajo perejil. Lo saco con un puré de castaños, ese ciervo. Un puré de castaños, un fondo oscuro a partir de una reducción de vino Malbec y algunos huesitos de ciervo. Hacemos ese fondo, una cocción larga, aceite de trufa, algunas zanahorias babies, algunos trocitos de panceta grillada también. Y queda espectacular ese plato. Muy, pero muy rico para esta época, ¿no? Qué bueno. ¿El ciervo lo tenés en el menú todo el año o lo haces por temporada? No sé cómo es eso. Es estacional, es estacional. Entonces, esta es la época en la que aparecen todo ese tipo de cortes. El ciervo, el jabalí. El jabalí lo trabajó el año pasado y bueno, ahora arrancamos con el ciervo que me pareció increíble la carne. ¿Qué te gusta más, el jabalí o el ciervo? ¿Qué es más rico? Los dos. Los dos me gustan. El jabalí tiene que hacer una cocción a, digamos, a 70 grados, 70, 71 grados internos, queda más sequito. Pero los dos, los dos. Son distintos, ¿no? Los dos son magros porque son animales silvestres, entonces no tienen muy poca agua. Son carnes que son prácticamente muy secas. Entonces, la cocción tiene que ser muy precisa. Y no se te va a poner a coca. Muchas veces te descuidas y si te pasó y tenés que hacer otro porque es seca. Es increíble. Tiene mucha grasa de cobertura, generalmente, esas carnes. Tienen grasas, tienen... Pero no tienen interna, no tienen marmolado como podría ser en el caso de las vacas, ¿no? Ese animal tiene que pastar, tiene que caminar, tiene que comer raíces. No, no tiene tanta grasa. O sea que se puede pasar, hay que estar muy atentos porque se puede pasar de un momento a otro. Sí, 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 sí. Es difícil la cocción, no es tan fácil, pero vengan a probarlo acá que es espectacular. No, seguro. Pasá la receta que por ahí, me imagino, alguna persona por ahí le puede interesar el detalle de lo que acabás de decir si lo podés pasar de nuevo. Bueno, lo que hago yo cuando me traen el carré o el lomo de ciervo es quitarle el aponeurosis que es esa telita que tiene el lomo, como viste, esa telita transparente de grasa. Sí. Se la quito con un cuchillo flexible, le quito toda esa grasita porque cuando la cocinás se queda duro. Le retiro toda esa grasa que circunda al carré o al lomo. Después, lo marino con romero, un poco de tomillo, un poquito de ajo laminado, aceite de oliva, suelo poner un poquito de comino y pimentón de cacho y lo dejo marinando unas horas dentro de la heladera. Después se lo saco, le retiro las hierbas y lo sello en la sartén vuelta y vuelta, se sello de todas las caras y después lo termino en el horno entre 8, 8, 6 minutos a un horno 220 grados. Retiro, lo corto en filetitos, lo coloco en el centro de un plato playo, después le agrego un puré de castañas, que también es la temporada ahora, puré de castañas, panceta previamente grillada, panceta ahumada, unos lardones o unos cubitos de panceta, el fondo oscuro, aceite de trufo y algunas anorias babies ahí cocidas con un valor de textura más fresca. Muy rico, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno, Martín, contale a la gente cómo puede hacer para el delivery, también para llegar a tu lugar, el número de teléfono, cómo hace para hacer el pedido. Bueno, nos pueden llamar al celular al 15 32 670770 o al teléfono fijo que es el 48056794. Perfecto, no hablamos nada de con qué lo podés tomar, ayer hice un vivo con la gente de Achaval Ferrer que tiene unos vinos muy ricos y yo sé que siempre vos tenés una oferta de vinos que pocos restaurantes tienen, así que si querés contarnos para terminar a ver con qué vinos estás trabajando últimamente, te lo escuchamos. bueno, yo a este plato yo lo tomaría con algún vino del norte, un vino que tenga, viste, los vinos del norte son más potentes. Del norte, cuando decís el norte que es salta, ¿no? Estás diciendo salta, catamarca, la rioja, ¿qué crees? No, es salta, un vino salteño, yo te recomiendo, hay un vino muy rico, el Zunal, el Zunal ilógico, es un Malbec, un Malbec de altura, creo que con este plato va a ir perfecto. Zunal ilógico, Malbec, muy pero muy bueno. Ya lo anotamos, ya lo anotamos. Martín, yo querido, te mando un abrazo fuerte, te agradezco la atención y éxitos ahí en Rux, ¿eh? Abrazo grande, Macu, buena semana. Gracias, gracias. Adiós. Ahí estaba, Martín Rebaudino desde Rux, hoy estamos cumpliendo un año, estoy feliz. estoy muy, mirá que locura, ¿no? Justo hoy un año y hoy tuve la oportunidad de, como todo el mundo esperando, es como todos los vecinos de Buenos Aires, tuve la oportunidad de vacunarme, mirá, justo a un año de empezar el programa. Tenemos nuestros comerciales, vamos con Marina y después vamos con la tanda de la radio, ¿les parece? La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba DS Store Martínez, tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400, esto es en Martínez, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Podés seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Conoces las propuestas para vivir la experiencia Sushi Club en sus restaurantes? Hoy, atentí, te comentamos la experiencia a la carta al 50%, que significa que todos los días desde el mediodía hasta las 18 horas podés acceder al 50% de descuento en toda la carta de los restaurantes Sushi Club. Recordá que es acumulable además con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Hacé tu reserva ingresando en www.sushiclub.com.ar barra reservas o si no, también podés llamar al 0810-222-Sushi y disfruta de los mejores sabores de la cocina fusión. Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés. Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite. Incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorios Vagó y Arcor que te ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Adelante, Macu. Qué buen producto simple, eh. Y está también auspiciándome en los en los vivos. Y yo tengo que agradecer a empresas el año pasado los vivos míos en Instagram. Síganme arroba mazucamaku me los auspició Ingot que es una empresa de 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 caudales perdón de reserva de caudales de de cajas de seguridad y este con la mente muy abierta porque realmente es un es un nuevo canal de comunicación que tiene la gente, ¿no? No tanto para los que hacen Instagram hace años que muestran que hacen comidas o que muestran ropa esas cosas que tienen ya clientela cada vez más y que tienen empresas que confían en ellos o o cocinan y muestran las marcas o o al vestirse muestran la marca pero en entrevistas creo y modestamente estamos siendo los primeros ya lo hicimos del año pasado entonces las empresas que nos vienen a auspiciar tienen que ser muy abiertas de cabeza porque es algo que se está iniciando así que este año le quiero agradecer a Laboratorios Vagó que para varios productos tengo 7, 8 productos que me están auspiciando ahí este me apoyaron con lo que eso significa ¿no? con la importancia de este laboratorio a nivel mundial así que a Laboratorios Vagó le agradezco le agradezco la atención antes de la tanda te quiero preguntar ¿cómo viene el deporte? Rodrigo para el día de hoy porque hay definiciones o sea ya empezaron los dos grupos de cuatro equipos que clasificaron ¿no? entre ellos mi equipo Racing exactamente Macu arrancan los cuartos de final del torneo de primera división hoy a las 17.30 estudiantes independiente en La Plata a la noche en Santa Fe Colombo va a estar recibiendo talleres y mañana a las 12 del mediodía Vélez y Racing en Liniers y el Plata Fuerte a las 17.30 en la bombonera Boca River Es interesante que le expliques a la gente lo que te pregunté hoy fuera de micrófono que es por qué se eligen por qué Vélez es local por qué Boca es local por qué no Racing es local explícalo Claro el torneo arrancó con 13 fechas divididos en dos zonas zona 1 y zona 2 entonces por ejemplo en la zona 2 Vélez terminó primero y en la zona 1 Racing terminó cuarto entonces juegan en Liniers un solo partido qué polémico fue y yo también lo siento como polémico el hecho de pedir licencia como presidente de San Lorenzo de Marcelo Tinelli en un momento que peor no puede estar San Lorenzo en el peor momento de San Lorenzo que se quedó sin técnico sin Dabove como decías vos Macu pidió licencia Marcelo Tinelli me cuesta hacer una hacer una crítica porque Marcelo les cuento yo soy de Bolívar y Marcelo también estudiamos juntos yo fui al colegio con Marcelo tiene 5, 6, 7 años la última vez que lo vi hace dos años me lo crucé en paseo al corte él venía de entrenar en un gimnasio que había ido atrás me cuesta pero realmente me parece como fue el otro día tendencia en Twitter estaba todo el mundo hablando de esa cuestión porque no es que se va en un momento cualquiera sino que se va y pide su licencia en el peor momento de los últimos 5 o 10 años de San Lorenzo en el peor momento no solo se quedó sin técnico sino que no pudo clasificar a los cuartos de final del torneo de primera división y se quedó entre semana afuera de la sudamericana y otro dato de otro equipo que es el mío Racing es como viene zafando Pizzi cada vez que lo apuntan para echarlo gana es una cosa increíble ya lleva 3 o 4 partidos en donde yo creo que si perdía la comisión directiva iba a pedir la renuncia no lo hacían porque aparentemente él quería seguir y no quería digamos dejar de lado el contrato y no tenían no tener un perjuicio económico y sin embargo entró el otro día con un triunfo por 2 a 0 como necesitaba con San Lorenzo y sigue ganando también en la Copa Libertadores exactamente está en cuartos de final y tiene un pie y medio en octavos de la Copa Libertadores es increíble es increíble lo que debe estar sintiendo Pizzi adentro que trabaja con su hijo al estilo Ramón Díaz porque sinceramente cada partido tiene la hinchada en contra es verdad sí, sí, sí muy cuestionado pero bueno los resultados por ahora lo acompañan es una buena enseñanza para mí empezando para mí que también lo objeté estos días en Twitter a él pero para todo el mundo cuando dicen no, viste para cuando tenemos algún inconveniente o alguna cosa negativa nosotros con nuestro trabajo para que mentalmente nos pongamos a que lo podemos lograr yo creo que Pizzi debe estar trabajando mucho en ese aspecto tenés razón Macu y antes de irnos a la tanda te completo información de fútbol porque ganó el Leeds de Bielsa 4 a 0 de visitante contra el Burnley y se mantiene en la mitad de tabla décimo son 20 equipos está décimo con algunas chances de clasificar alguna copa europea es difícil pero sigue teniendo chances cuando el objetivo era solo mantenerse en la primera división mirá vos y que viene de la segunda división o no sé cómo le llaman pero Bielsa impresionante o sea es ese hay que hay que realmente hay que reconocerle a Bielsa que debe saber un montón y bueno aparte una cosa los tiene a los delites que no les quiere decir si sigue o no sigue es una cosa insólita lo de Bielsa siempre este último momento hace una especie de Gallardo en River que cada vez que termina la temporada se toma un tiempo para analizarlo y después decide si sigue o no Bielsa hace una cosa parecida ojo con Gallardo y Barcelona ojo lo quieren todos los equipos hace unos minutos va ayer hace unas horas rechazó una oferta del Lyon de Francia mira vos en donde él jugó jugó en el Mónaco pero jugó ahí en ese fútbol claro tenemos comerciales y enseguida volvemos con qué vamos a volver ya que te tengo en línea Rodri ahora vamos a estar comunicando con Luis Costa Luis Costa uy sociólogo interesantísimo lo de Luis aparte tuvo COVID hace poco tiene mucha mucha información política no se lo pierdan ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega-3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios VAGO trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes Laboratorios VAGO Ética al servicio de la salud En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas que ya gestionan su negocio con SAP Aquí estamos hasta las 3 de la tarde Les cuento por esas cosas de la vida Hoy cumplimos un año aquí en el programa gracias a Marina y a Rodrigo que me lo recordaron Yo sabía que era por acá pero no soy un especialista en poner las fechas y después festejar Así que bueno me encanta el hecho de un año me vacuné hace un rato con la Sputnik o me vacunaron acá en la rural y hasta el momento estoy bien así que lo voy siguiendo como decía Marina hoy fuera de aire voy dando mi reporte al aire a vivo al reporte está en vivo está en vivo me siento bien muy bien toquecito mareado en algún momento pero eso debe haber sido por otras cosas me parece que la cabeza mía es lo que me me jugó en contra pero un toquecito fui hasta el chino acá a la vuelta que siempre compro para ir a correr y estoy pensando si voy a ir a correr o no pero me siento tan bien que voy a ir yo le pregunté a Anaí la enfermera que me puso la inyección una joven muy simpática le digo a Anaí ¿se puede hacer gimnasia? sí, sí me dijo y lo que me dijo es ¿sos derecho o izquierdo? le dije yo soy derecho bueno te propongo a la izquierda por si te duele el brazo a mi cuñada le duele el brazo a mí no me ha dolido al momento atención hinchas de River tenemos información ¿qué estará pasando? Macu pésima noticia para River desde anoche algunos jugadores empezaron a tener síntomas ah lo había leído sí sí porque hay alguien del cuerpo técnico ¿no? no Macu es mucho más grave de lo que pensás porque más de 10 jugadores con COVID positivo si querés te doy algunos nombres de los más importantes por ejemplo es una noticia es una bomba esto entre los más conocidos Paulo Díaz Rojas Borré Girotti de la Cruz y Zuculini entre otros con COVID positivo para ¿de dónde vienen? porque vino River ¿de dónde? viene de jugar en Colombia es una bomba pero tremenda tremenda sí sí casi 24 horas del partido repetí por favor repetí el nombre de los jugadores porque yo hasta ayer ayer se había filtrado una información cuando digo ayer no sé si fue a la mañana muy temprano también que alguien del cuerpo tenían temor porque alguien del cuerpo técnico aparentemente había dado positivo hasta ahora los positivos son los arqueros Lux Bolonia y Petroli queda solamente Armani van a tener que buscar a uno de juvenil también para estar de suplente mañana Paulo Díaz Rojas los juveniles Castro Ponce y Simón De la Cruz Zuculini Borré Girotti los dos delanteros que usa como nueve como nueve Daria que son como Borré y Girotti yo te diría que cualquiera que ve este panorama no se me ocurriría pensar que es una locura que para en el fútbol es una cosa tremenda lo que pasó acá lo que pasa es que Macu si paran en el fútbol van a saltar un montón de clubes como Banfield entre otros que han tenido pero esta ola de esta magnitud hay algún otro club todos juntos porque por ejemplo Independiente tuvo Racing tuvo Boca tuvo pero de esta magnitud diez que estás mencionando casi diez jugadores si Banfield lo ha tenido y entre otros equipos también pero bueno como se trata de River no no pero está bien pero diez no 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 quisiera hacer esa diferenciación pero digamos Banfield también tuvo diez jugadores a la misma vez si ha tenido ha tenido capaz entre dos o tres diez diferencias pero bueno no podía contarlo el fin de semana con un montón de jugadores ojo eh porque esto es una no solo que una gran preocupación en lo deportivo obviamente ya supimos lo que pasó con con el arquero de Boca que supongo que ya habrá regresado a la Argentina no sé eso después me dirás vale pero también en el sentido de decir lo que hablamos hoy con el presidente de Lota Mendi con el doctor de Jorge Deal que nos decía que bajó mucho la edad de la gente que tiene que recuperarse en en el o sea que es que es internada no y recordemos un tema que hoy está en los diarios que es una chica de 23 años que falleció hace un día o dos días es decir es periodista exacto era periodista no pero lo que quiero decir es que hay que estar atentos ahora a las nuevas complicaciones porque bajó mucho la edad de los infectados así es Macu así que una pésima noticia para Gallardo que encima el martes perdón el miércoles 19 de mayo el próximo miércoles iba a estar jugando también por Copa Libertadores contra Independiente de Santa Fe y no va a poder contar ni mañana ni ese día con estos futbolistas pero el partido no se suspende o sea lo va a jugar igual River no 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 creo que se suspenda ahora hay un dato importante vinieron todos de viaje enfermos porque vinieron todos ellos estaban en Colombia claro claro y ayer empezaron con los síntomas así que entre ayer y hoy se hicieron los testes rápidos y le saltaron positivos Dios mío hay que hacerse la señal de la cruz con el colador que fue Ezeiza con los hisopados de Ezeiza de todo ese curro que hicieron lo que debe ser Ezeiza la gente que debe haber entrado infectada por Ezeiza que no sabemos un desastre Macu un desastre bueno Marina vos tenés la respuesta de Galperín a Martín Pitaluga el empresario español adoptado de Uruguay que tiene dueño de la huella en José Ignacio el restaurante más top de José Ignacio que espera dejame que diga porque actualice lo que dijo Pitaluga tiró en un tweet que no ha borrado me pareció raro que no esté borrado el tweet Pitaluga dijo porque el presidente de la calle llamó al embajador de Israel y le manifestó su solidaridad y lo había sacado un diario Martín Pitaluga este empresario a quien yo entrevisté en Radio con Voz hace dos años dijo solidaridad en vez de condenar la violencia desmedida del gobierno reaccionario de Netanyahu de más de 50 muertos 50 muertos es lamentable y triste repito solidaridad en vez de condenar la violencia desmedida del gobierno reaccionario de Netanyahu más de 50 muertos es lamentable y triste después sacó claro como Galperin y muchos más clientes de mucho dinero que ya no van a ir más a la huella de todo el mundo ahora me vas a leer lo que le dijo Galperin Pitaluga sacó otro tweet no borró el anterior el que acabo de mencionar no está borrado quiero aclarar no soy antisionista mucho menos antisemita de ninguna manera reivindico el movimiento jamás a quien considero un grupo terrorista mi opinión es contraria a la política de Netanyahu creo que creo en la coexistencia en paz de los dos países Israel y Palestina dijo Martín Pitaluga me imagino me imagino la preocupación que deben tener los socios de Pitaluga que son los dueños acá de Orilla que es un restaurante en donde está también Fernando Troca pero tienen también negocios en Miami son dos jóvenes que no voy a mencionar pero que deben estar preocupados dos jóvenes argentinos que tienen hotel arriba de acá de Orilla cerca de la cancha de River en Núñez y el restaurante excelente de Troca que está abajo es de Troca y de Pitaluga y también en Miami tienen negocios ¿qué le respondió Galperín? Marina sí para completar Macu tu información Marcos Galperín le contesta desde Montevideo en su cuenta oficial de Twitter dice sugiero visites Franja de Gaza y milites ahí el matrimonio homosexual los derechos de la mujer y la democracia igualitaria para que sientas lo que es la violencia desmedida y no está borrado tampoco porque sigue el hilo de lo que vos recién estabas leyendo Macu claro a mí me llama la atención que no lo haya borrado en una bueno no sé por ahí lo tengo a Luisito Costa ahí a Luis Costa sociólogo que es un super capo para analizar este tipo de cosas no sé si por ahí estaba al tanto o no pero lo quiero saludar a Luis que está allí en línea es especialista en análisis político Luis es un colaborador de temas de derechos humanos investigador en la Argentina realiza encuestas también para Amnistía Unicef Sede Fundación Huesped y es interesante Luis fue director desde 2010 a 2016 de la consultora Ipsos Mora y Araujo y coordinó estudios multipaís para el Banco Interamericano de Desarrollo para Pew Research Center Corporación Andina de Fomento Unicef y otros más ahora tiene su consultora que se llama Luis Costa y Asociado sede en Buenos Aires desde 2018 Luisito ¿cómo andás? soy Macu ¿qué haces Macu? igual de todo de lo que dijiste lo más importante es la amistad que tenemos somos amigos tal cual yo tengo una lindísima amígota con Luis a quien yo admiré mucho siempre y aparte lo leo dejame que lo cuente Luis lo leo siempre lo leí en perfil me encantaba me encantaba me encantaba y en 2017 yo trabajaba en radio en la 1 en radio en la FM hacia el regreso y le pedí a mis productores que llamaran a este señor a Luis Costa de hecho el productor me manda un mensaje me dice mira te quiere te quiere comentar algo así que te va a llamar bueno al rato me llama Luis a mi teléfono a mi celular me dice yo siempre te veía en el programa de Batman no sé si lo voy a poder decir en la nota entonces que lo digo a vos que buena anécdota siempre la cuento siempre digo todo lo de mi generación crecimos yo estaba en séptimo grado y cuando fue bueno el resurgimiento de la película de Batman que es la que protagoniza Michael Keaton y bueno no me acuerdo el nombre del director todos los que teníamos 12, 13 años mirábamos Canal 13 la serie de Batman y te mirábamos a vos los juegos y como Batman venimos subiendo por la pared inolvidable de hecho mi hermano le conté que te conocí y para mi hermano y vos y vos y yo era como bueno referente televisivo ya sé que vos me dijiste que tus hijos no lo pueden creer pero para nuestra generación no, no, no mis hijos no pueden creer que yo que yo haya sido muy conocido no lo pueden creer no, no ellos me jodan me dicen ah, déjate yo era bastante conocido cuidado que se corta un poquito Luis ahí la comunicación así que te quería pedir que por ahí estés atento a esa circunstancia lo que pasa es que esa idea de traer las series de comprar las series fue de un tipo que es un genio que se llama Horacio Levín que después fue dueño de tenía una agencia de publicidad después fue dueño de Expedición Robinson socio de Julián Weiss un tipo que es un empresario millonario ahora fue director de Canal 7 hace poco y él trajo esa serie se la vendió a Canal 13 y ahí pidió hacer el programa y me contrataron a mí que yo estaba adentro bueno así que bueno vos sabés que hablando de COVID bueno acá recuperándome de una internación de COVID sabés porque hablabas de la gente de la edad leí en Twitter por eso mismo te hicimos llamar yo hablé esta mañana hace un rato con Jorge Deales perdóname que hago esta introducción es el presidente de Lota Mendi de la preocupación que tienen están 120% de camas de terapia intensiva han estado 100 110 120 hace 6 meses que están así yo justamente y por esas casualidades hace un año que empecé este programa que estamos acá en radio en Ecomedios y hoy hoy me salió para vacunarme yo vivo a tres cuadras de la rural fui a vacunarme a las 11 de la mañana así que pero leí en Twitter que habías estado en el CEMIC tuve cuatro días o sea un COVID que lo transité relativamente normal pero derivó como en muchos casos en una neumonía bilateral que requirió que estuviera cuatro días sin observación y bueno todo lo que se implica ¿no? digamos no es lo mismo que el internet por un cuadro de una enfermedad investigada conocida y con trayectoria que te internen por un cuadro me imagino podés podés decirnos cómo estabas internamente cuando te llevaban al CEMIC que supongo que habrá sido Saavedra tu cabeza por dónde está Saavedra bueno mi esposa es una médica muy importante ahí así que digamos como que de alguna manera estaba en territorio conocido pero básicamente lo que a mí me habían dado el alta epidemiológica del COVID yo tenía ya podía salir a la calle de nuevo pero al día inmediatamente después empecé a sentirme muy mal y lo que estaba pasando era que estaba avanzando la neumonía ¿no? y a los dos días tuve temperatura una noche me revisaron en el inicio de la entomografía y tenía neumonía bilateral y eso tiene indicación de internación yo no necesité que me pongan oxígeno ¿cuánto haces? hoy hace una semana que me internaron y el martes salí ya pero bueno imaginate ¿no? la angustia la preocupación ¿y cómo te sentís al momento? ¿estás tomando medicamentos? ¿cómo te estás sintiendo ahora? bueno a mí me dieron una mezcla de corticoides y de antibióticos seguimiento de saturación de oxígeno análisis de sangre te están revisando todo el tiempo ¿no? y yo tuve una evolución favorable pero estoy muy cansado o sea quedás es un mes de recuperación o sea no puedo levantar peso camino muy despacio nada como todos los que tenemos COVID y es que es una enfermedad que hay que tenerle muchísimo respeto y mi comentario es reacción rápida a la consulta ¿no? porque hay gente que cree que simplemente tiene temperatura para una gripe y no va a enterarse ni siquiera que tiene neumonía pero bueno cada caso yo no soy médico pero yo te cuento lo que me pasó a mí ¿no? y como mi esposo es médico al otro día estaba al otro día ya estaba en la guardia imagínate ¿no? pero bueno yo vivo con una médica esto tiene ciertas ventajas de digamos de llamada atención que capaz si tu pareja no sabe no tenés la noción de que rápidamente tenés que ir pero yo a las 3 de la mañana levanté tu mujer forma parte del staff del semidología pero bueno a las 3 de la mañana tuve temperatura y mi mujer me dijo mañana a las 9 ya vamos a la guardia y así fue ¿no? y entonces yo a las 9 de la mañana ya estaba rápidamente revisándome y el médico a las 2 horas me dijo no flaco te tenés que quedar bueno imagínate ¿no? toda la cuestión para la cabeza los miedos así que bueno es una enfermedad para la cual hay que tenerle respeto ¿no? por supuesto no quiero traer un caso de que está en el diario de hoy pero le pasó lo mismo una chica que le dieron el alta y después se le cumplió sí hay que tenerle mucho no hay que exagerar en la salida del tratamiento estoy con mucho cuidado empiezo a salir de a poco nada pero hablar puedo ¿no? pero bueno tenés que trabajar a media máquina ¿viste? porque es una neumonía a mí es un tema menos ¿no? claro yo te leí y toda la gente mucho de mi edad por eso te llamamos Luis por eso te llamamos sí no quise tampoco hacer ¿viste? una epopeya personal porque me parece que hay que tener mucho respeto a lo que le va bien y a lo que le va mal en la enfermedad entonces también quiero pero bueno también hay que agradecer y contar me parece que si hay algo que uno puede transmitir es estar muy atentos nadie tiene la culpa ¿no? de contagiarse porque son cosas que te pueden pasar circula fuertemente lo sabrás perfectamente todos conocemos a alguien que tiene me parece que el mejor trato y que uno le puede dar a la enfermedad es ponerle mucho respeto a los síntomas y actuar rápido ¿no? para darle tiempo ¿habías estado con alguien que tenía coronavirus? bueno no sabemos cómo llegó mi hijo se contagió de ocho años pero lo pasó un día tuvo fiebre y nada más ¿viste? y yo me contagié después mi esposa estaba vacunada por personal médico y el hijo más chiquito mío nunca tuvo síntomas nada pero por ejemplo en el colegio no se contagió nadie de los compañeros de mi hijo bueno hay una cosa importante hay una cosa importante Luis ayer hablé con la doctora Cohen que es es patóloga y se ha especializado y está mucho en los medios hablando sobre coronavirus y todo vive en Inglaterra y me dijo que hay muchos chicos que se enferman de coronavirus no les pasa nada 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 no se enteran claro el mío no tuvo nada o sea pero bueno mira resumen más allá de las maneras de circulación y todo lo que yo puedo transmitir es para la gente de mi edad los síntomas hay que prestarle atención y bueno consulten al médico lo más que puedan porque al decir tu edad vos qué edad tenés 42 43 años qué edad tenés vos Luis 44 claro bueno el doctor Deall el doctor Deall pero escúchame si yo capaz tardaba dos días más perdón no sé si me estás escuchando el doctor Deall me acaba de decir que bajó la edad de la gente que está internada en 10-15 años y sí pero imagínate si yo tardaba capaz dos o tres días más en tratarme y capaz yo tenía una neumonía más grave cuando llegaba al hospital hay que darle tiempo a los médicos a agarrarlo lo antes posible bueno igual uno me llamaba para hablar de esto pero no sí sí te llamé también por esto porque yo te insisto y te lo digo no sé si me has escuchado lo que te dije te leí en Twitter leí en Twitter lo que dijiste por eso pedí que te llamaran primero para hablar sobre esta situación y para poner en alerta a todo el mundo porque hay mucha gente que por ahí sabe y toma recaudos y mucha otra gente que dice no que me va a tocar a mí si no sé tengo 30 años tengo 25 tengo 24 qué sé yo tal cual es tal cual lo que decís mucho respeto a los síntomas y mucho respeto a la enfermedad y mucho respeto al tiempo que los médicos necesitan para tratar cada caso claro totalmente totalmente mira vos bueno atención esto es un testimonio muy muy importante lo que acaba de contar Luis que le habían dado el alta y que a los pocos días tuvo que regresar y no solo regresar sino quedarse internado es una cosa que me imagino tu cabeza como habrá volado Luis en ese momento ¿no? brutal sí es todo un desafío mental y para el cuerpo ¿no? pero bueno esa es la famosa acción de residencia que tenés que hacer ¿no? no aparte vos sos una persona porque si me decís que no estás informado sos una persona que está súper informado que sabía que terapia intensiva todo estaba 100% yo ahí leí notas de todos los sanatorios privados y de la ciudad de Buenos Aires que estaban 100% todo 100% yo te puedo dar fe que me cuidé muchísimo prácticamente yo no salía de mi casa pero bueno también es la época que nos toca ¿no? en Argentina nos toca coronavirus inflación pobreza es lo que uno va a ese es el comentario ya del sociólogo ¿no? pero bueno uno se va adaptando a lo que le va tocando y lo importante es cómo una acciona sobre las circunstancias que te tocan por eso si tenemos que dejar un mensaje para mí entre lo que te estoy contando y que vos lo agarrás perfectamente es atención a los síntomas rápida consulta ¿no? ¿cómo te imaginás? te voy a hacer una pregunta como sociólogo y otra pregunta como analista político ¿cómo te imaginás a la salida? hoy puse yo en mi arroba mazucamacu en mi en mi Instagram y en Twitter también que no tenía nada para festejar para mí no es un tema individual que a mí me hayan vacunado hoy ni siquiera contento estoy ni siquiera yo estaba con ansiedad que me vacunen porque a mí me parece que la vacuna tiene que ser comunitaria tiene que ser para todo el mundo entonces lo que digo es cuando ocurra ese milagro porque así como vamos va a tardar mucho pero cuando ocurra que estemos vacunados ¿cómo te imaginás la Argentina la sociedad? ¿qué cambios te imaginás de lo que viene Luis? es una gran pregunta primero me parece que retomo algo de lo que vos me decís bueno que la vacuna no tiene que ser una hipopeya sino que tiene que ser solamente un acto sanitario eso es lo que es más difícil de separar en este gobierno del último ni medio si tuviéramos que caracterizar tal vez a la gestión de la experiencia de este del frente de todos etcétera es la hiperpolitización de cualquier cosa que se haga desde inaugurar una calle inaugurar una vivienda o aplicar una vacuna ¿no? ideologización ¿no? son muy sí esto está todo llevado a la lógica gobierno-oposición que vos es esperable que uno lo encuentre dentro de la dinámica de la política ¿no? por ejemplo ahora tenemos elecciones y se va a dar esa dinámica porque se pelean unos contra otros pero uno de los problemas que tiene Argentina que vos y yo lo hablamos siempre es bueno es que vos esa dinámica la encontrás en cualquier lado la encontrás por ejemplo entre los artes la encontrás entre los científicos o sea la encontrás expandida a otros ámbitos donde no necesariamente todo lo que los periodistas los periodistas no necesariamente todo eso tiene que estar aplicado a gobierno-oposición por ejemplo sale un ¿qué problemas tiene eso? hace sospechar de todo por ejemplo sale un reporte que hicieron algunos investigadores que no se entiende si es coniciente o no y rápidamente salen a cuestionarlo porque son asesores del gobierno es decir cualquier elemento que vos tirás a la calle está sospechado de gobierno-oposición porque desde el día uno de la pandemia el gobierno ha politizado las decisiones de gobierno por ejemplo diciendo imagínense cómo sería la pandemia si Macri hubiese sido presidente y descentralizado la economía versus la salud pero eso desde el día uno había 10.000 muertos ¿te acordás Luis? bueno y hoy Argentina tiene está en el top 5 casi 70.000 de habitantes sí entonces no es para entrar pero cuando vos llevas todo hacia la politización lo que dejas es un terreno donde se transforma en quien gana y quien pierde ¿no? y por lo tanto es muy difícil separar las decisiones de política pública sin ese esquema porque cualquier anuncio está basado en eso por ejemplo inclusive la pregunta la hipótesis de la cual yo dudo de la efectividad por más que los datos den eso yo no lo medí la idea de que quien se vacuna vota al gobierno eso me parece a mí que es una liviandad analítica y que en todo caso si alguien está emocionado por la vacuna se le va a licuar a la hora del voto yo creo que no hay ninguna evidencia para decir semejante cosa bueno de la misma forma termina todo el mundo vacunado y gana perdón Luis pero de la misma forma debería ser letal para los comicios el hecho de haber perdido 15 millones de dosis de Pfizer y no sabemos por qué para el gobierno bueno algunos creen que también es letal pero yo te sigo en el planteo no estamos seguros que genere el espectro contrario por lo tanto cuando vos hablás de dinámica de gobierno oposición y batalla política en general eso deja las situaciones más o menos igual en empate ¿no? así que en general te diría que para mí lo más interesante para hablar de ahora en adelante es muy concreto el gobierno debería sostener la comunicación basado en evidencia de que las vacunas llegan de que puede avanzar la vacunación y que aumente la vacunación y la inmunización de la gente no hay mucha más historia lo que pasa en el medio es como las vacunas no llegan y entonces sigue politizándose y todo el mundo haciendo hipótesis sobre las elecciones y lo que puede llegar a pasar pero la realidad es que los hospitales están detonados y si me imagino algo cómo termina este proceso al final y bueno debería terminar con la gente más tranquila pero esto yo no lo veo antes de octubre de noviembre no veo nada antes mejor con respecto a la geografía pública todo esto falta te voy a hacer una pregunta más con respecto a lo que acabas de decir porque no tenemos tiempo pero sugestiva frase en la televisión lamentable el otro día de Zannini que dijo el problema no es que yo me haya vacunado o los privilegiados sino que que no hay vacunas parecía un mensaje kirchnerista al gobierno de Alberto si lo quiso ayudar Alberto lo dejó lo dejó bajo tierra hoy esta mañana hace un rato cuando inicié el programa dije que me parecía sugestivo que tres periodistas que tienen que tienen que apoyan al gobierno Caso Real Dugan y Brancatelli hablan en contra total de Alberto ahora especialmente Real que decía que no había que vacunarse en Miami y se fue a vacunar a Miami es decir me parece que el tema de hoy y te lo quiero preguntar Luis es la grieta entre el kirchnerismo y Guzmán y Fernández ¿no? Mirá es un gran tema ese es digamos el tema que creo que igual yo creo que necesita más de un análisis las tensiones internas adentro del frente de todo yo no estoy tan seguro que la única explicación sea que Cristina presiona sobre Alberto creo que hay una especie de convivencia medio extraña de la que Alberto nunca termina de ceder completamente a todo lo que quiere Cristina y que Cristina logra imponer absolutamente toda y absolutamente la agenda de lo que ella quisiera ¿no? lo cual hace que el gobierno las características que tiene que es un gobierno que uno puede que puede ser descrito por la incapacidad de tomar decisiones contundentes y finales sobre muchos temas ¿no? lo que está claro que Cristina quisiera ocupar más espacios que quisiera ocupar más ministerios que quisiera tener una política tarifaria concreta ya se han encargado de transmitir ellos lo que piensan ¿no? y al mismo tiempo sabemos que Alberto sabe a través de Bumán que hay que hacer ajustes etcétera pero viste no termina de pasar ni una cosa ni la otra así que yo tengo duda de que realmente la única explicación sea que Cristina lo somete a Alberto pero que la consecuencia lo que podríamos decir como operativamente para el gobierno es un gobierno que tarda en tomar decisiones y si hay algo que calcice este gobierno es bueno ¿no? el retraso medidas de corto plazo y si querés la política en cómo llegan las vacunas es un ejemplo ¿no? llegan 300.000 500.000 después llegan un millón llegan 700 ¿no? entonces bueno todo eso también genera bueno malestar interno lo que vos estás comentando ¿no? y la frase de Zannini si me querés si me permitís es muy interesante porque es un uso del contrasentido fabuloso ¿no? dice el problema no es que el problema es que hay pocas vacunas así como hay pocas vacunas es que hay un orden de prioridad o sea justamente es al revés ¿no? es que tremendo porque hay pocas vacunas el problema es que hay pocas vacunas por eso le están haciendo esa pregunta están haciendo si es como no me parece que la parte más interesante es el me parece que está mal articulada no pasaría digamos a un esquema básico de pensamiento científico ¿no? de proposiciones encadenadas pero bueno fue un sincericidio la nota lo que dijo Zannini y el reportaje fue lamentable así que bueno me alegro mucho que estés bien y que no te haya afectado intelectualmente en nada porque estás brillante como siempre Luis Maxu gracias por llamarme hago un año de tu programa sabés que te aprecio mucho y gracias por el llamado cuando pueda volver a salir a la calle no, no, porque algún día me podés ver y me podés decir ya te vas más de un año y no me llamaste te llamé justo al año del programa bueno asumo esa culpa totalmente te contame las últimas tres semanas con COVID ¿no? nada más un abrazo Luis saludos a la familia nos alegramos mucho que estés bien gracias un abrazo Macu gracias buen día chao Luis Costa sociólogo interesantísimo como siempre tenemos comerciales de nosotros de la radio pero primero Marina con nuestros auspiciantes que son varios y son muy prestigiosos y que permiten que ya a un año estemos estemos trabajando aquí en Ecomedios la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar Probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conoces las distintas propuestas para vivir la experiencia Sushi Club en sus restaurantes atente con esto te vamos a contar la experiencia a la carta al 50% ¿por qué? porque todos los días desde el mediodía hasta las 18 horas podés acceder a un descuento del 50% en toda la carta de los restaurantes de Sushi Club recordá que también es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent hace tu reserva ingresando en www.sushiclub.com.ar barra reservas o llamando al 0810-222-sushi y vas a poder disfrutar de los mejores sabores de la cocina fusión ¿querés evitar los huesos frágiles? simple de laboratorio Vago y Arcor es el aporte diario de calcio más vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma más sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu muchísimas gracias que jugado que estamos de tiempo lo tengo a Damián Martínez Laitú ahí vamos a tener que dejar la cocina de Daksha que habíamos pensado en hablar con ellos que es cocina y cultura vegetariana hindú divino para la semana que viene porque no nos va a alcanzar el tiempo le voy a pedir que me espere un segundo más ¿estás Damián ahí? hola hola Macu ¿cómo andás? ¿qué haces querido? bien ¿lo escuchaste a Luis Costa? recién tenés que leer no sabés lo super interesante una voz muy inteligente la verdad que Luis es un capo te quiero hacer esta pregunta te la dejo planteada para que después porque con vos me encanta nosotros salimos al ruedo con Damián y prácticamente ni pensamos en lo que vamos a de lo que vamos a hablar pero Damián es el presidente el director el creador de Feedback la empresa de Pierre o de relaciones públicas y más importante para mí la más importante la Argentina con marcas espectaculares después me contarás ese detalle que no es un detalle sino que es una cosa importante para vos pero ¿cómo va a salir el mundo de las empresas después de esta tremenda pandemia y después de esto del mundo? de lo que está ocurriendo en el mundo ¿cómo sigue todo esto? pero dame un minuto que me la respondés después de los comerciales ¿te parece Damián? dale Macu después de los comerciales charlamos dale ya volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago para concentrarme en esto? che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA EPA y ALA provenientes del aceite de la Chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en Calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, atención que tenemos hoy para regalar varios pases en el Open Park acá de Godoy Cruz y Libertador el gimnasio más top que tiene todo Palermo así que en un ratito vamos a hablar con Silvina Piantelli que es la gerenta y aparte es la profe una de las profes una gran profesora pero lo tenemos a Damián Martínez Laitú el director creador de Feedback la agencia de relaciones públicas que tiene no sé a ver le vamos a preguntar ¿cuántos clientes manejan ustedes en Feedback? Damián Clientes alrededor de 25 clientes y atendemos alrededor de 30 marcas de esos 25 clientes bastante Impresionante ¿cuánto hace que te dedicas vos sos publicista ¿cuánto hace que te dedicas a las relaciones públicas y al trato amable y positivo con las empresas? Y mira Feedback va a cumplir dentro de poco 25 años en el mercado y yo trabajo en el mercado de relaciones públicas hace 30 años Claro la tenés muy clara sos del Austral ¿no? vos te sí claro ¿estudiaste en el Austral de Pilar en ese momento o en el Austral de Buenos Aires? No en aquel momento la maestría de comunicación estaba ahí por Santelmo en la calle Juan de Garay en la esquina de Garay exactamente exactamente ahí fui a hacer algún curso que después finalmente no pude terminar pero muy interesante un lugar espectacular ¿cómo ves el mundo de las empresas después de esto? ¿qué ha cambiado? vos que debes estar estudiando diariamente porque dirigís un equipo enorme de gente ¿cómo qué servicio nuevo o qué servicios adicionales habrá que darle a los clientes ¿cómo lo imaginas ese mundo Damián? Mirá yo creo que la pandemia le vino a decir al mundo de las empresas que pare un poco la pelota y que se reinventen de alguna manera ¿no? y si bien es un garrón esto que estamos viviendo absolutamente todos creo que las compañías también han sacado aprendizajes y si lo tengo que definir una palabra para mí la palabra es resiliencia ¿no? creo que las compañías al principio se asustaron mucho con esto que pasó pero también vieron la capacidad que tuvieron para reinventarse algunos más otros menos pero bueno sobre todo lo que tuvo que ver con el mundo digital ¿no? cómo cómo empezar a desarrollar más este en el caso de compañías que venden productos todo el tema del e-commerce digamos creo que algunos de los ganadores en este tiempo fueron todas las compañías que están vinculadas con eso ¿no? con lo cual desde ese lado creo que las compañías esto fue un sacudón importante para para ver cómo cómo trabajar su transformación digital y creo que todas van en ese camino el de la transformación digital y por otro lado el de acercarse al cliente y estar cerca del cliente de las necesidades del cliente creo que eso ha sido un gran aprendizaje dentro de este gran caos el otro día le preguntaba a sé que no sé si trabajan juntos a Máximo Rainuso al publicista Máximo Rainuso sobre qué veía qué transformaciones tenían que realizar las agencias de publicidad él dirige una gran agencia de publicidad integral entonces ¿cuáles son los desafíos que se vienen? porque las empresas como vos decís se están adaptando al momento el tema digital en fin toda esa cuestión que el que no está ahí empieza a perder o desaparece la inversión digital es cada vez mayor en la torta totalmente digo si esto ya se veía antes de la pandemia yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar los tiempos pero hoy en día lo que ves es que el consumidor cada día está más pendiente de su celular y todo pasa por el mundo de las redes por el mundo digital cada día consume mucho más on demand desde los aparatos que tiene en su casa cada vez digamos televisión y todo también ellos se están reinventando digamos como medios y no yo creo que la realidad es que el mundo de las marcas se dio cuenta que tiene que poner el foco ahí con estarle cerca con dar algunos mensajes que no solamente tienen que ver con vender el producto sino con mostrar un propósito con mostrar un punto de vista desde el mundo de las marcas yo creo que las marcas hoy ya no solamente te pueden vender un producto sino te tienen que mostrar como un punto de vista y una forma de vida ¿no? y nada y el consumidor inclusive estando hoy mucho más activo en la participación también en el mundo de las marcas genera un diálogo que es una ida y vuelta ¿no? y este por eso digo que las marcas cada día tienen que estar mucho más cercanos a los pensamientos de sus consumidores y de sus clientes ¿no? y esto va más allá de la venta del producto sino desde cómo tocas puntos que tienen que ver con la inclusión con la diversidad etcétera etcétera por cualquier mensaje que una marca da que va en contra de eso vos que sos un un tuitero desde hace tiempo digamos te das cuenta que cuando una marca da un mensaje que va en contra de eso es como el mismo consumidor es el que que levanta la mano y este y pone en contra una marca y puede generar una situación hasta de crisis si querés claro te hago la última pregunta porque después viene Silvina tenemos poco tiempo pero me interesa mucho tu opinión ¿cómo interviene el mundo de las relaciones públicas en el nuevo mundo de la torta comercial y de la torta digital etcétera? es decir ustedes o sea ¿cómo hacen relaciones públicas a partir del nuevo mundo? es decir ¿qué les sugerís a tus clientes? ¿estar dónde? ¿de qué forma? ¿cómo interrelacionarse? y acá hay dos puntos importantes Macu uno es ¿cómo generar una conversación en redes con tu potencial cliente y obviamente en esto cumplen un papel súper importante lo que son los influenciadores ¿no? creo que son como las nuevas estrellas dentro de la mesa porque ellos son medios en sí con lo cual ¿cómo generas un vínculo con ellos? ¿y de qué manera se cuenta una historia alrededor de de la marca que es tu cliente? y como segundo punto todo lo que tiene que ver con cuidar la reputación de tu cliente y de tu marca ¿no? ser coherente y congruente con lo que dice y hace ¿no? no solamente lo que decimos storytelling sino también story doing y story being ¿quién es la marca? ¿qué es lo que qué es lo que hace y qué es lo que dice ¿no? porque hoy el consumidor está como muy pendiente de eso ¿no? de ver cuál es la la lógica y la congruencia y coherencia que tiene cada marca entre lo que dice y hace con lo cual en este lado el story telling que sería que es contar el story telling es contar historias ¿qué historias contás de tu marca alrededor de tu marca? pero bueno obviamente vos podés decir que sos bueno pero si lo que haces no es bueno digamos hoy el cliente te cruza y te dice no mira no hay una lógica entre lo que vos me estás contando y lo que estás haciendo en definitiva nosotros vamos un poquito más profundo decimos bueno lo primero que tenés que definir es quién es la marca y para cuál es su misión cuál es su propósito y desde ese lado empezar a hacer el camino inverso y decir bueno somos esto por lo cual tenemos que hacer esto y lo que vamos a contar las historias que vamos a contar a nuestros consumidores son estas entonces desde ese lado maneja una lógica en donde se achica mucho la brecha de potenciales crisis que vos puedas tener ¿no? desde ese lado el mundo con crisis económica las empresas porque mucho por ahí se da lo contrario las empresas ¿van a dejar de invertir en publicidad o muchas de ellas al ver esta situación por ahí redoblan esfuerzos económicos? mirá tenés depende de cada caso pero hay muchas compañías que no son líderes totales en sus mercados y que en esto encuentran una oportunidad para poder ganar algunos puntos de mercado redoblando un poco la propuesta y de una manera si se quiere en esto que hablábamos recién hablándoles de otra manera a sus consumidores siempre pongo como ejemplo a nivel mundial no sé Burger King siempre va a ser segunda debajo de McDonald's sin embargo ellos han encontrado la manera de cómo hablarle a su audiencia entonces han sumado como muchos puntos en lo que tiene que ver con su reputación su posicionamiento de marca y por ende digamos en poder crecer algunos puntos de llegar dentro del mercado pero bueno es como todo esto también depende de quiénes son las personas que están sentadas en la silla y hasta dónde quieren asumir riesgos hay compañías más arriesgadas y hay compañías más conservadoras que dicen bueno en una situación así es nada sentémonos y que pase esto y hay otros que aprovechan la situación Estoy muy contento de estar hablando con vos Damián hoy cumplimos un año de programa me puse la vacuna me pusieron la vacuna de la Sputnik esta mañana así que es un día muy especial yo creo que no estoy festejando nada yo voy a festejar el día que le pongan la vacuna a todos los argentinos no tengo nada que festejar y no estaba ni ansioso ni nada te diría que ojalá que sea pronto eso ¿no? ¿perdón? ojalá que sea pronto eso ojalá que sea pronto que los que vacunen a todo el mundo ahí salimos todos a festejar totalmente totalmente porque creo que que la clave es eso escuchaba lo que Luis te decía y creo que lo importante es que esta grieta en la que vivimos que logremos un país es con un poquito más de consenso y con menos privilegios totalmente quedate en línea no te despido está Silvina Piantelli la tenés que conocer es una profe espectacular aparte es gerenta del Open Park que es un gimnasio que queda acá cerca de casa que es el mejor gimnasio de acá de Palermo tenés que venir Damiancito para acá totalmente totalmente me quedo en línea y la escucho atentamente quedate en línea saludala está Silvina ahí aparte de Open Park ella y Andrea nos están dando unos pases para los oyentes así que estoy muy contento Silvina ¿cómo andás? hola Sil ¿estás en línea? hola no la tenemos ahí estás ahí estás hola Silvina ¿cómo andás? hola buenas tardes ¿cómo estás Macu? todo bien está Damián del otro lado en línea y también está Rodrigo que ahora vamos a hablar un poquitito de cómo hacemos para entregar los pases que nos han dado buenísimo buenísimo tenemos 10 pases para los oyentes del programa que genial Damian saludá Silvina porque algún día puede ser tu profesora y vas a decir cómo no la saludé hola Silvina ¿cómo andás? me vendría bien una profesora como Silvina ¿cómo estás Damian? ni lo dudes aparte tiene un grupo ¿cuántos profesores son ahí en el Open? Silvina y tenemos entre profes de musculación y de fitness seremos más de 15 más o menos la verdad que un grupo bastante completo es muy bueno lo que han hecho te cuento Damian y le cuento a la gente que al no tener abiertos los gimnasios en Buenos Aires todos los días a las 7 y media de la mañana llevan todos una gran cantidad de elementos fierros bicicletas todo al parque frente al Libertador en los jardines del Rosedal y reciben a todos sus socios ahí es impresionante Silvina ¿estás ahí? hola hola sí 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 por momentos se me corta un poquito y contame ¿qué experiencia es esta de estar al aire libre y hacer esta esta actividad tan única ¿no? ahí en el en el parque tal cual es única porque realmente entrenar como están entrenando hoy nuestros socios con con el vientito en la cara con el sol en la cara de las 7 y media como decías vos hasta las 19 horas es algo único que realmente no se dio y que bueno hoy al adaptarnos a esta situación nos genera algo muy lindo la verdad que tenemos una buena aceptación de ellos de nuestros socios y están pudiendo entrenar como venían haciendo adaptando ejercicios a veces hay que buscar la vuelta con alguna máquina que no está con algún ejercicio que antes hacían pero hoy realmente se puede hacer todo en el parque tanto en lo que es musculación como que lo que es las clases llegamos todo todo al parque así que invitados todos a buscarnos en nuestras redes a bueno a los que tengan suerte con el sorteo de los pases que puedan venir a aprobar vamos a hacer más que un sorteo ¿no estás Rodrigo en línea? yo te diría que hagamos una cosa tenemos 10 pases suponete que la gente los primeros mails que lleguen que anaten bien la dirección de este mail y que se postulen y después los llamamos por mail nosotros y les damos los pases ¿estás de acuerdo Rodrigo? exacto Macu los primeros 10 que manden un mail con la frase quiero entrenar en Open Park al mail Rodrigo y en bajo 4988 arroba jodmail.com lo repetimos de nuevo Rodrigo guión bajo 4988 arroba jodmail.com y se van a estar comunicando conmigo y les explicaré cómo son los pasos a seguir perfecto ¿también querés o no querés que también lo puedan hacer por Instagram en tu Instagram? claro también para aquellos que no usan mail pueden hacerlo a Rodrigo N. Catanio Rodrigo N. Catanio y me escriben ahí también así que los primeros 10 que manden tanto al mail o al Instagram van a estar ganándose el pase para Open Park perfecto esperá como por ahí hay gente que no anotó dale de nuevo el mail y el Instagram para que puedan ahí estamos dando junto al Open Park 10 pases para clientes vale vamos de nuevo con el mail Rodrigo guión bajo 4988 arroba jodmail.com o si no al Instagram Rodrigo N la letra la letra N Catanio con doble T N E O Rodrigo N Catanio es el Instagram buenísimo ya aprovecho que tengo a Damián en línea y la tengo aunque nos quedan pocos minutos hacernos así un breve análisis de un minuto y medio Silvina de cómo cuidarse cómo ponerse en forma con tips que hay que tener en cuenta bueno principalmente tomar la decisión de cuidar la salud eso es algo que tiene que hacer uno mismo y no lo puede hacer otra persona así que decidir estar bien consultar a un nutricionista para acomodar la parte de la alimentación y empezar a moverse empezar con las actividades que a uno le gustan idealmente sumar algo de trabajito de fuerza algún trabajo cardio pero creo que todo empieza con la decisión de cuidar la salud así que ahí estamos nosotros y los espero a todos los que quieran venir a entrenar ahí combinás como hablamos el otro día en el parque combinás la fuerza con lo aeróbico también claro hoy la posibilidad es esa poder entrenar la fuerza ahí en el espacio que amamos de musculación y también todas las clases que tienen algunas un condimento más mixto entre fuerza coordinación cardio o algo más puramente cardio que tenemos todas las actividades y también como para relajar y bajar un poquito el estrés de estos días con las clases de yoga y stretching me encanta yo creo que todas las empresas tendrían que tener un gimnasio amigo para mandar a todos empleados ahí o tener el gimnasio cerca porque me parece que el gimnasio es salud así que sin duda te hago una pregunta Macu vos cuando entrenás no terminás de mejor humor con más ganas de salir de hacer cosas buenas es así feliz 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 de la vida lamento que hay veces que me tengo que venir corriendo estos días porque hago los vivos y eso cuando te cruzo en el parque pero me encantaría seguir disfrutando un poco de ese ambiente de los chicos entrenando me encanta esa vida me encanta te felicito bueno bueno y te esperamos a vos también y a todos los que quieran venir chao gracias Silvina hasta luego una buena tarde chao chao Damiancito tenemos que empezar a ir a ese gimnasio yo sé que vos tenés uno allá en zona norte pero tenés que venir para Palermo también si aparte de Open Park está buenísimo la verdad muy buena gimnasio cuando vas para el centro a trabajar es una muy buena opción totalmente el otro día hablaba con una amiga que vive mirá donde en Quilmes y cuando le dije donde vivía yo vivo donde María Sinclair me dice yo iba a la vuelta al Open Park como venías acá si sos de Quilmes bueno pero yo iba ahí así que bueno Damian Martínez Laitú Director y Presidente de Feedback muchas gracias por participar de este programa al año justo Feliz año un placer siempre hablar con vos para mí también para mí también te aprecio mucho te quiero mucho nos estamos viendo en estos días gracias dale gracias un abrazo para todos hasta luego adiós hasta luego ¿quiénes nos auspiciaron Marina? nos auspiciaron como por ejemplo en este caso la gente de la obra social Osdepim que te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o podés también seguirlo en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar gracias a la gente de Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi atenta y la promo que te estuvimos contando durante todo el programa que es la experiencia a la carta al 50% en todos los restaurantes Sushi Club todos los días desde el mediodía hasta las 18 horas acordate tenés 50% de descuento en la carta recordá que también es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent y podés hacer tu reserva en www.sushiclub.com.ar barra reservas o llamando al 0810 222 sushi y disfrutas de los mejores sabores de la cocina fusión ¿quieres evitar huesos frágiles? Simple de laboratorios Bagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina recordamos que tenemos 10 pases para el Open Park para la gente para que vaya gratuitamente un no sé cuánto tiempo es creo que son 3 semanas un mes cada uno de ellos así que que le escriban a Rodrigo Rodrigo recordá el mail y el Instagram tuyo por favor dale Macu lo recuerdo el mail es rodrigo 4988 arroba hotmail.com y el Instagram rodrigo n cataneo doble t n e o es un lujo ese gimnasio no se lo pierdan llamen escríbanle a Rodrigo gracias Rodrigo te mando un abrazo y muy fuerte lo de los contagios en River Play gracias Macu te doy para cerrar el posible equipo de River con las bajas es Armani Montielo Casco Maidana David Martínez Sanchileri Palavecino Enzo Pérez Paradela Suárez Julián Álvarez Carrascal si bien son muchas las bajas es un equipo competitivo pero psicológicamente afecta las bajas de COVID lo que pasa es que tiene un banco impresionante ahora yo tenía Montiel como que estaba lesionado mira vos lo das como probable titular entró en la nómina sí está en duda con Casco justamente por eso porque se está recuperando de una lesión y lo que te decía es que son tres los arqueros que tienen COVID por suerte Armani no pero los otros tres sí por eso el que va a estar de suplente es un chico que no debutó en la reserva se llama Alan Leonardo Díaz y tiene 21 años que increíble gracias a Javier Martínez en la operación técnica a Cristian Dátola en la producción general a mis compañeritos y amigos a Rodrigo Cataño que acaba de mencionar la última información gracias Rodrigo adiós Macu saludos a Marina y a los oyentes bien lo de Otamendi hoy ahí como te casi lagrimeas donde naciste exactamente un recuerdo muy lindo para la familia Macu que lindo que bueno que pudiste hablar con Jorge Deal el presidente de ahí de Otamendi exactamente sí muy amable gracias Marina que disfrutes de tus hermanos marplatenses que están llegando gracias Macu y buena semana para todos y hacemos un chinchín así online a la distancia por nuestro primer año de la barra yo quiero agradecer me hiciste pensar en esto quiero agradecer a Cristian Dátola que Cristian es un joven empresario que tiene programas de radio que hace ferias que está relacionado con empresas muy importantes con pymes que es muy activo laboralmente a Damián Dipache agradecerle porque fue la persona que me juntó con Cristian Damián es amigo en común que tenemos con Cristian y nos vinimos a trabajar y agradecer seguramente que Cristian si está escuchando va a coincidir conmigo a la gente de comedios porque nos dio la oportunidad todos los sábados de tener este canal tan interesante en donde todas las empresas nos están auspiciando las empresas de la radio también y las empresas de la empresa de Cristian y mi empresa ninguna objetó esta radio al contrario todas entusiasmadas con el eco que tiene y con con cómo se escucha en todos lados y en el mundo entero así que cómo trabaja la gente con el caso de Javier Martínez que está en la operación técnica así que yo quiero agradecer eso muy muy este con así con acentuación porque es muy importante así que muchas gracias a Ecomedios por este año y que sean muchos más señoras, señores gracias hasta la semana que viene muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!